Ven para acá, ground, cabrón Ay, para nada, para mí solo No comparte No comparte No, no, ground, ground Oh bueno Oh cielos Oh cielos Oh cielos Corre, corre, corre Minion block, Minion block, Minion block Minion block Minion block Ven para acá Madre mía Oh cielos ¿Te lo haces o qué? No, para ti Y los me lo cargo yo, chaval No, no, oh cielos Oh cielos Oh cielos Venga, un besito Ya nos vemos Vamos ¡Dios! De potencia, ¿no? Ha sido como... Wolfie Goofie 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 91 No, por favor No, no No vas a morir, no No vas a morir, no No vas a morir, no No vas a morir Bueno, en realidad En realidad no me empuja y ya está, ¿no? Me llevo todo el UNED Pero no pasa nada El UNED Esto está hecho Esto está hecho Sabales Fin del partitu Sabales, fin del partitu A ver... ¿Qué más me puedo comprar? A ver... ¡Uy! ¡Pero qué puta! Que era broma Madre mía Te estaba haiteando Te estaba haiteando Háselo, háselo, háselo Tienes Hydra Lo tienes todo Tengo un poquito de fly Por ahí tengo un poco de party Y tú no te vas aquí Nada, hay un poco muertito A ver... Ese señor no se tendría que poner curar A mí no me jodas Ese es ese, ¿eh? Por aquí Tiro esto... ¡Ale! 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 ¡Venga, nene! Esto es renovarse o morir ¡Jajaja! And I wanna be my lover Nananana 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 Tú y sí Friendship never ends Ven para aquí Udirsito Voy al Luis y aparece Alistar por top o por mí Nos podemos hacer un poquedo dragón Pues seguramente venga a top Así que... Porque Friendship never ends ¡Eh! ¡Uh! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Dale! 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 ¡Y dale! ¡Y dale! ¡No venga! ¡Sudir! ¡Dale! 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 ¡Bum! Mira, mira, lista de arriba, ¿eh? Hacer otra, ¿qué? Hacer otra, ¿qué? Traque, hay que hacerse La larguena, be my love Creo que viene alguien pa' acá Y me guarda en la boca ¡No! Ven aquí Me están viendo, ¿eh? No sé ¡Mátalos! ¡Uno menos! ¡No! ¡Friendship never ends! ¿Le damos? ¡Te giras, te giras, te giras, te giras! ¡Te giras! ¡Que va, que va, que va! ¡Ni de coña! Pues nada, ahí está, dragón No lo puedo hacer porque vienen a mí Pues me la hago Gracias, chicos No lo preocupes Son los mejores Odio a todos ¡No me da la puta gana! ¿Cómo lo ves? Voy pa' medio, voy pa' medio ¡Eh! ¡Friendship never ends! ¡Nada wanna be my loba! ¡Nada, nana, nana, nana! ¡Tú puedes ir viniendo! ¡No pasa nada, ground! ¡Ven pa' acá, ground, cabrón! ¡Ay, pa' nada! ¡Pa' mí solo! ¡No comparte! ¡No comparte! ¡No, no, no! ¡Ground, ground! ¡Oh, bueno! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Corre, corre, corre! ¡Minion Block! ¡Minion Block! ¡Minion Block! ¡Ja, ja, ja! ¡Minion Block! ¡Me toca! ¡Madre mía! ¡Oh, cielos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te lo haces o qué? ¡Paba a ti! ¡Vale! ¡Y los melocargos yo, chaval! ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Me quedo aquí, me quedo aquí! ¡Oh, hola! ¡Lipater! ¡Madre mía, madre mía! ¡Penta-kill, eh! ¡Penta-kill! ¡Ya lo sé, hombre! ¡A ver! ¿Te han dicho alguna vez lo bueno que eres? ¡Me han dicho de lo oportuno! ¡Oy! ¡No, mi top! ¡De lo bueno, no! ¡Friendshipnet va-e-e-ens! ¡Bajé, den por culo al farmeo! ¡Eso no sirve para nada! ¿Para que no potes? ¡No! ¡Uy, ground! ¡Qué buena ha sido esa! ¡Y esa más! ¡Métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Buena esa! ¡Dragon, sí! ¡Uf, qué susto me ha pegado el pulgante! ¡Nana wanna be my lover! ¡Nana, nanana, nanana! ¡Ay, coño, que no tenía energía para tirar el ulti! ¡Uy, hola, loco! ¿Te importa si te vienes conmigo? ¡Ven conmigo, ven conmigo, baby! ¡Ven conmigo, loco! ¡Oye, nos están como que pegando un poco! ¡No sé! ¡Llámame, loco! ¡Pero nos estaban pegando! ¡Llámame, loco! ¡Vamos a Drake! ¡O lo acaban de guardear! ¡Estoy viniendo cieguín! ¡Hombre, no sé cómo lo es, pero creo que no llego, eh! Pues si nos lo quitan, es tu culpa ¡Todos los botones! ¡Perfecto! ¡Nana, na, na, tu y si! ¡Friendship never ends! ¡Groundcito es el puto amo! ¡Pero solo con talón! ¡Lalalala! Voy a pillarme... Ah, sí que voy a pillarme... Son todo armor, ¿eh? Pues esto. Voy a hacer un puseo así, a top, así, rico, rico. ¡A mí a ground! ¡Al acecho, como siempre! ¡Uy! ¡Baja el toro! ¡Pero también el ciego! ¡Hombre, si va a ir a pasar... ¡Eso digo yo! ¡Hombre, si va a pasar ahí al toro como así! ¡Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía! ¡Pero aquí, puta! Es él, ¿eh? ¡Cómo no! Tiene que pasar la ambulancia. ¡Uy! Ha hecho como que sí, pero no. Ah, no, sí, sí. Sí que viene, sí que viene. ¡La ambulancia, chicos! Parecía que sí, pero luego resultó que no. Y luego resultó que sí, a ver. ¡Hombre, asesinato doble enemigo! ¡Madre mía, os la están haciendo, eh! ¡Os la están haciendo! ¡Me está tocando un poco los huevos lo que está haciendo! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Bueno, chicos! ¡Me voy! ¡Ví a ese chui y mátame tú! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Y este quién es, tío? ¡Ah! ¡Hola! ¡La barrera esa no me gusta, eh! ¡Me paran las curses! ¡Friendship never ends, bro! ¡Mira cómo meto la torre! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Y sí! ¡La, la, la, la! ¡Ay, que me ha metido exhaust! ¡Gracias! ¡Gracias, compañero! ¡La, la, la, la! Pero la verdad es que en la lista le está desplegando toda su skill, ¿no? Sí, sí, sí. En la lista le está haciendo ahí lo que debe, ¿no? Me estoy salvando gracias a él el poder del partner que hace que los enemigos, pues... ¡Hostia! A mi torre de aquí arriba le queda... ¡Nada! ¡No, espérate! La, 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 tu y sí La, 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 neva ends Vale Cuidado con talón Bueno No pasa nada Vamos a medio, chicos Vamos, mawe El destino se ha pronunciado Venga, el 3 para 3 ¡Entramos! O morís antes Es que tampoco, ¿sabes? Hombre, sí, claro, sí Me pasó más tiempo en el aire que... I don't want to be my loba La, 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 la Me ha cogido el puto Na, 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 na Me disculpa, voy a farmear aquí un poquito Tú no ayudes al equipo Tú farmeas, ¿eh? Hijo de verra Esto es la mierda Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 tu y sí Cuidado con la puta rata Bueno, ven aquí Sálvame el culo Hostia, que estaba Groundcito Estaba Groundcito Na, 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 neva ends ¡Qué asco! ¿Para qué me pega a mí? ¿Qué coño hace Ground, tío? ¡No! ¡Sorieketón! ¡Sorieketón! ¡Puta! ¡Sorieketón! Enfréntate al viento, tío Ha faltado ahí un exhaust, ¿eh? No ha tenido nada, pero ha faltado un exhaust Ahora ¿Qué cojones, tío? A ver, esto Hace esto ¿Qué hace esto? Es que esto Esto, esto no va a dar A mí la verdad no termina A mí la verdad no termina de comenzar más ¡Jum! Friendship never ends I wanna be my love ¡Vamos, va! Yo traduzco por si alguien no es anglosajón Como tú Coño, que no sé darle a los fantasmas Unos pequeños tumorcitos que me piden pensar, pero Por lo demás lo llevo bien Por lo demás lo llevo bien La, 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 la Vámonos pa' abajo Antes de que Graun mate Vamos a ver si podemos robar Yo quiero hacer un... ¡Dragón! Cuidado con Alistar Vámonos con Alistar Tiene mi sugerencia de hacer dragón cuatro veces Tío, el dragón no se puede poseer Hostia, ven aquí, sáltame, sáltame, sáltame Me venden, que no lo tengo, puto imbécil No Friendship never ends, estoy harto de volar Venga, venga, Udyr Penta, eh, penta Venga, payaso Hija del mel Venga, Dene Un besito, te devuelvo con la peña, loco Vámonos Una presión fácil Un meca con tus muertos Vámonos El de vaca Vale Friendship never ends, bro Y ahora es cuando se rinden ¿Por qué? Porque lo digo yo Porque me han visto jugar Tú dejas de poner ya wars por ahí, eh Tontaku Son gratis Mentira Oye, Devon Creo que eso no te pertenece Te pertenece al mejor Por eso Perfecto Perfecto Coño, que esto no es lo Bueno, Nene Lo dejo así Podéis quitar esto, eh, chavales Te acabo de ver, pero estaba escribiendo Entra, entra, que seguro sales vivo Quería hacer el amago amagoso Pero no me lo permitió mi oso Venga, venga, entramos, entramos, entramos Entramos, que está llegando Go in, go in Go in, que llega el oso moroso Vamos a hacerle focus al support Digo, al jungla tank Al jungla tank Al jungla tank Ven Está No, falles eso Está ultra slow weado No pasa nada, eh Un abrazo Coño, un ratón Bueno, chicos Muchas gracias por la ayuda Vamos a tirar esto ya, coño Con la tontería me está dando, eh Uy, si le llegas a dar Que con la tontería me está dando Estaré justo aquí Uy 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 Bueno, chicos Ay, me salvaron de nuevo Me salvaron de nuevo Uy Me voy, que fue un placer Y Venga, los dos Asesinato doble enemigo A ver si cae la trampa Y cae Y cae No, me mata, me mata No Toma, toma Que hijo de perra, tío Que hijo de perra, tío ¿Por qué me haces eso, Cielin? ¿Por qué? ¿Por qué me dijiste que eras el mejor? Es porque estás ciego Es porque estás ciego Es por eso Y no me refiero a tu personaje Me cago en la leche En los lecheros, tío Me te liaste ¡Vamos a ver, déjame ya! Que soy muy tanque Y no tengo daño Me cago en Dios Que repinto Vamos a Vamos a tener una convivencia Pacífica, por favor Ay, mía Esa tía lo acierta todo, eh A mí no me jodas O somos muy mancos Que también Eso va por ti, Potter A ver Voy a pillar Vida Vida y arma Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Venga 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 Venga, vente para acá No me sabes un huevo Déjate el farmeo Que no sirve para nada Yo, 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 yo Cuidao Agárralo, agárralo, agárralo Venga Agárralo tú Agárralo Agárralo Uy Qué asco Qué asco Cuidao Nada, qué mal, qué mal Friendship never ends Que nadie sobreviva, por favor Ahora Ahora Te ha bajado alguien, Graham Te ha bajado alguien Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Nunca Déjate a mi amigo en paz Déjate a mi amigo en paz Bueno, amigo Conocido Tampoco Éramos Sí, soriquetón Al gordo cabrón Al gordo cabrón Te gusta el soriquetón, eh Te gusta Te gusta el soriquetón Hijo de la grandísima puta Soriquetón Soriquetón Metedme cosas No No, que muero Un momento, chavales Vale No, que muero ahí Media vida Gracias a mi pasiva Porque me está pegando la puta Venga, chulo Ven para acá Udir Te voy a hacer un hombre No Que me va a hacer una mujer No Te lo hicieron Tío Debo reportar a mi equipo Por negativas actitudes Coño Y ahora hago así Madre mía Corre 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 No No Madre mía Te metió la hoja Te metió la hoja Me compró la sanguinaria de golpe Te metió la hoja Me la metió por donde no debía metérmela Van a Nashor Ten cuidado El con su guardia lo ha hecho todo Yo te digo que friendship never ends Madre mía Se quedaron sin el jungla Entra Si son un tanque sin daño El jungla El top Son conceptos que se confunden Es el jungla No El jungla Oye que se van a hacer esto Chavales Se lo han hecho De hecho Todavía no Todavía no se lo han hecho No Y ahora es el momento en el que nosotros matamos a uno Y puseamos top Pero tenemos que matar a uno Entiendes no De boncito Ruiz Que tenemos que matar a uno Que tenemos que matar A este por ejemplo No no Era el otro Es equivocado Friendship never ends Ven con papi Cuidado Podríamos tirarlo de en medio Que por ejemplo no tiene Torre y esas cosas Podríamos haber cogido el support Pero claro Si jalamos todas las skillshots Soy un punga bueno Que asco Sorry ¿Qué ton Madafaka? ¿Qué no? Oye tío Me la has liado Me la has liado Me la has liado Estaba escondido Cuidado chicos Estaba escondido Sí Estaba escondido Yo lo vi ¿Qué pasa aquí tío? Matándolos ya Coño Es el momento Que salvamos a Ground De la cara del imbécil Venga 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 Pues le meto a este Pues no le meto a nadie Venga chavales Finder Partito Casi me da Pero no ¿Quién se llevará Los 15 de oro? 50 son Pues eso Yo 50 de oro Madre mía Voy a hacer ahí Una captura Con los 50 de oro Ahora